Hola, buenas tardes, soy Franky, esta canción dedicada para el amor de mi vida, para mi pequeñita tilda. Salí, gracias por tus ojos y tu mirar, salí, gracias por la luz que tú quedabas, que esperabas ya más. De la vida que ha vivido y de nuevo está el sol para mí, salí, ahora vivo para ti. Salí, alguien era oscuro dentro de mí, salí, estaba tan solo, no sé por qué. Qué malo es pensar que si no viví, que vivir así, salí, salí, ahora vivo para ti. Salí, gracias por tus ojos y tu mirar, salí, gracias por la luz que tú quedabas, que esperabas ya más. De la vida que ha vivido y de nuevo está el sol para mí, ya me habrá vivo para ti. Para ti. Para ti. Para ti.